Espero lo disfruten y de Cátulo Castillo, desencuentro. Muchas gracias. Encuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés, la araña que salvaste, ¿qué tipo qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás, y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano, sangra por dentro, todo es cuento, todo es bien, en un corzo contra mano, un cruz que trampe a Jesús, no te finiré tu hermano, se te cuelgan de la cruz. ¿Qué hiciste? Con ternura y el amor, te devoró de atrás hasta el brillío. Salieron de tu abrazo y ahí nomás, te hundieron con rengo, todo el árbol amargo de ese encuentro, porque ves que es al revés. Creíste la raíz y la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Que desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangra por dentro, todo es cuento, todo es bien, en un corzo contra mano, un cruz que trampe a Jesús, no te finiré tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.